Música Bueno amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProServChileno El día de hoy les traigo un nuevo video donde veremos la historia y las principales características de uno de los blindados más poderosos en servicio en el ejército de Chile Estamos hablando, como no, de los poderosos vehículos de combate de infantería de origen alemán Marder 1A3 Espero que les guste Antes de ver cómo llegó este BCI a formar parte del ejército de Chile haremos un breve repaso de su historia Este blindado tiene sus orígenes en 1959 cuando el ejército alemán buscaba un vehículo de combate de infantería capaz de poder acompañar al que sería su nuevo tanque el Leopard 1 Dentro de las características que se necesitaban estaban la capacidad de poder transportar hasta 12 soldados una gran capacidad de protección para la tripulación alta movilidad que le permitiera poder seguir el ritmo a los Leopard 1 un armamento principal de al menos 20 milímetros fácil desembarco de las tropas y protección nuclear, biológica y química propia de todos los carros que correspondían a la Guerra Fría Adicionalmente se debían crear otras variantes como portamortero, antitanque, carros sanitarios, antiaéreos entre otras versiones Este debía reemplazar a los carros HS-30 que usaba hasta entonces el ejército de Alemania Una vez definidas las especificaciones el desarrollo comienza ya en 1960 Se llaman a tres compañías industriales para presentar siete prototipos cada una Estos serían el grupo Reinstall conformado por Reinstall Witten, Hanomag y una oficina de ingeniería de Wernick la compañía Henschel y la tercera sería la compañía suiza Mowark Así los prototipos serían los RU-111, RU-112 y RU-122 por parte de Reinstall el 1HK-21, el 1HK-22 de Henschel y el HM-1 y HM-2 de Mowark Como dato anecdótico en el mismo periodo la OTAN comenzó a interesarse en este proyecto e hizo algunas propuestas las que buscaban un reemplazo mejor armado y mejor blindado de los ampliamente difundidos este proyecto finalmente resultaría en el conocido BCI norteamericano Bradley para 1963 las especificaciones del proyecto variaron el peso inicial de combate de 16 toneladas cambiaría a un peso superior de 20 toneladas Reinstall para entonces había absorbido a la compañía Henschel construyó y diseñó otros prototipos el RU-214, RU-261 y RU-262 de mayor tamaño que los prototipos iniciales tenían el motor alojado en la parte delantera y todas sus características fueron mejoradas además se incorporaba una torreta con un cañón automático de 20 milímetros y un misil antitanque MOWAC por su parte crearía los prototipos 2M1-1 y 2M1-2 y 2M1-3 todos con un motor transversal de montaje central en el carro para ese mismo año se crearon más exigencias debiendo estos BCI ser más largos y anchos este año se realizan nuevas pruebas lo que llevó al personal a crear nuevas exigencias el lote de BCI de tercera generación de 1964 significó que los vehículos tenían que ser más largos y anchos como habíamos mencionado con escotillas para los fusileros y con la opción de poder incorporar una ametralladora MG3 en la parte trasera para la infantería de esta forma se da origen a la tercera generación de prototipos a las que se sumarían nuevas especificaciones en 1968 las que darían origen a una cuarta generación de prototipos mucho más refinados y ya ampliamente probados en terreno y en todas condiciones climáticas para ese año la compañía MOAC se retiraría del proyecto dado que nunca pudo dar una solución satisfactoria en cuanto a la adaptación de un misil antitanque de esta manera en 1969 la compañía Reinstall se adjudica el contrato del que sería el BCI Marder 1 cuyo pedido por parte del Estado Alemán sería de 2.136 unidades siendo la primera entregada en 1971 para su producción en serie se contrataron a las compañías Reinstall y MAC terminando esta en 1975 el misil que se les instalaría en la torreta sería el misil antitanque Euromisil Milán y además se crearía otra versión con misiles Roland II como carros antiaéreos mientras que el cañón de las versiones BCI sería el Rain Metal MK20 RH202 de 20 milímetros con los años se irían creando modernizaciones en estos blindados de esta manera se les incorporaría la capacidad de visión termal con cámaras WBGX de carros 6 las mismas que entonces utilizaban los modernos MBT Leopard 2 además de nuevas radios y mejoras en el blindaje las especificaciones de los carros Marder son las dimensiones de 6.79 metros de largo por 3.24 metros de ancho y 2.98 metros de alto contando la torreta un peso total de 28.5 toneladas en las versiones 1 a 1 y 1 a 2 33.5 toneladas en la versión 1 a 3 y 37.4 toneladas en la versión 1 a 5 su tripulación está constituida por 3 tripulantes el conductor, el comandante del carro y el artillero además de 7 infantes su motorización es un motor diésel MTU MV 833 EA500 de 591 HP su transmisión por otra parte es la RENC HSWL 194 con 4 velocidades su suspensión es por barra de torsión y este carro puede alcanzar una velocidad máxima en carretera de 75 kilómetros por hora y alcanzar bajo las mismas condiciones una autonomía de 520 kilómetros su armamento estándar es como habíamos mencionado un cañón RAINMETAL MK20 RH202 de 20 milímetros un misil antitanque milán y una ametralladora RAINMETAL MG3 calibre 7.62 milímetros sin dudas que es muy interesante este vehículo de combate de infantería de origen alemán ¿verdad? excelente máquina sin lugar a dudas pero ahora nos toca ver cómo llegó esta noble máquina a formar parte del ejército de Chile para mediados de la década del 2000 el ejército de Chile estaba creando las brigadas acorazadas las que buscaban reunir en una sola organización las unidades de armas y servicios con un mando centralizado permitiendo de esta manera poder operar mucho más eficazmente es bajo este proceso que se adquieren de Alemania más de 140 tanques Leopard 2A4 los que vendrían a potenciar a las tres brigadas acorazadas creadas en el norte del país la primera brigada acorazada Coraceros ubicada en la ciudad de Arica la segunda brigada acorazada Cazadores ubicada en la ciudad de Iquique y la tercera brigada acorazada La Concepción ubicada en la ciudad de Antofagasta junto con estos tanques se adquirieron también 120 BCI Marder 1A3 en el año 2008 y una segunda partida de 146 BCI en el año 2009 de los que cerca de 200 están operativos mientras que los restantes están como fuente de repuestos además de ser utilizados por las brigadas acorazadas también hay unidades en servicio en el Centro de Entrenamiento de Combate Acorazado Second Back la versión utilizada por Chile como mencionamos es el Marder 1A3 este se diferencia de las versiones originales por tener una cámara termal WBGX de Carl VI blindaje mejorado capaz de resistir munición perforante de 30 milímetros además de mejores radios mucho más modernas y mejoras en la suspensión para poder soportar el aumento de peso del BCI sin lugar a dudas este es un excelente blindado ideal para acompañar a los poderosos tanques Leopard 2A4 CHL de nuestro ejército sería deseable que en el futuro puedan recibir mejoras como por ejemplo las más modernas cámaras termales ática y mejoras también en su blindaje porque de seguro estos BCI permanecerán muchos años más en servicio a nuestro querido ejército bueno amigos hasta acá con este vídeo sobre los poderosos BCI Marder 1A3 del ejército de Chile espero que les haya gustado este trabajo no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad también les recuerdo que tenemos un Instagram el que vamos actualizando día tras día esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un ¡CAMBIO Y FUERA! 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 Gracias por ver el video.